Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para... Harold Preciado lanza mensajito en redes para sus haters. Harold Preciado, delantero de Santos Laguna, respondió a los señalamientos después del empate ante las chivas rayadas del Guadalajara en el arranque del torneo clausura 2024 de la Liga MX y dejó un contundente mensaje en redes para sus detractores. A través de su cuenta oficial de Twitter, Harold Preciado mandó callar a sus críticos con una dura frase, la cual estuvo acompañada por el emoji de silencio, acompañada de una fotografía de su festejo. Si me equivoco que sea por arriesgarme y no por quedarme con las ganas, se lee en el poste Preciado. El delantero colombiano de Santos Laguna fue bastante señalado durante el partido en contra del rebaño sagrado debido a que falló un penal que le pudo haber significado la victoria a los de la comarca lagunera. Sin embargo, después de esta acción, Preciado logró marcar ante Chivas para adelantar a Santos 1-0. Lamentablemente para los guerreros, el Guadalajara terminó empatando en tiempo de compensación con un gol de Erick Gutiérrez. Por otro lado, Félix Torres se despide de Santos Laguna y afición, así fue su paso por el club. Torres llegó a la comarca lagunera por recomendación del entonces técnico de Santos, Guillermo Almada, para la apertura 2019. Con la playera verdiblanca jugó un total de 111 partidos del torneo local, en los que marcó 12 goles. Félix Torres se despidió de Santos Laguna, donde militó durante cuatro años y medio. El defensor ecuatoriano ha emigrado al Carincias de Brasil, dejando atrás una etapa que lo llevó a destacar en Liga MX como también en Selección Nacional. Este domingo, La Muralla agradeció al club y a la afición santista por el respaldo que le brindaron durante su ciclo como albiverde, disputando nueve torneos de Liga MX, en los cuales también destacó haciendo goles. Su desempeño con Santos lo llevó a ser considerado por la Selección Nacional de Ecuador, teniendo participación en eliminatorias sudamericanas, Copa América-Brasil 2021 y Copa del Mundo Qatar 2022. Llegué muy joven, de 22 años, a Santos Laguna, con muchas ganas de trascender y de crecer. Santos me abrió las puertas, me dio la oportunidad de dar un salto al fútbol internacional, me ayudó mucho en lo que hoy es Félix Torres. Estuvo siempre en mi crecimiento para que yo pudiera encontrar un rendimiento óptimo, y así obtener lo que estoy consiguiendo. Estaré siempre agradecido con Santos por formarme como persona, por supuesto. Como jugador, comentó el zaguero sudamericano. Santos Laguna le agradeció la entrega y el compromiso demostrado por el defensor central al portar los colores del equipo. Por último, Jordán Carrillo está de regreso con Santos Laguna para el clausura 2024. Jordán Carrillo arribó la tarde de este domingo a la comarca lagunera, para enrolarse en las filas de Santos Laguna, a donde regresa luego de vivir una corta experiencia en la segunda división de España. El canterano santista de 22 años estuvo año y medio en España con el Sporting de Gijón de la segunda división, pero a falta de minutos, al no ser la primera opción del entrenador Miguel Ángel Ramírez, se optó por su retorno a Santos. Durante su paso por Gijón, Carrillo disputó 26 minutos y en la presente temporada apenas registró 63 minutos, con un encuentro de la Liga 2 y otro más en Copa del Rey, así que en su retorno busca ganarse un lugar en el once de Pablo Repeto, por lo que necesita volver a mostrarse como la promesa que fue con el cuadro albiverde y lo llevó a ser considerado por el Sporting, que es propiedad del grupo Orleji. Lo que no pudo lograr fue obtener el pasaporte comunitario, para lo cual le faltaban 6 meses, pero ante la necesidad del Sporting de liberar una plaza para fichar a Mario González, delantero que se encontraba en Los Ángeles FC, no hubo otra opción. Estoy contento, feliz de regresar a casa, motivado más que nada, expresó Carrillo a su llegada al aeropuerto Francisco Sarabia, donde fue recibido por personal de Santos Laguna. Físicamente asegura estar bien, ya que he estado trabajando en Gijón y a pesar de que no era tomado en cuenta por el técnico, seguía entrenando de manera normal. Vengo con ganas de demostrar lo que tengo, dijo. Mencionó que por el momento no ha sostenido diálogo alguno con el estratega Pablo Repeto, lo cual se espera que haga este lunes cuando se presente a TSM. ¡Gracias!